Y con muchísimo placer recibimos a Pablo Regent, él es decano del IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Pablo, gracias por estos minutos aquí en Telenoche. No, muchas gracias por invitarme, un placer. Bueno, y vamos a tratar hoy un tema que es sumamente importante. A veces los temas importantes quedan opacados respecto a los temas urgentes, los que hacen a la agenda informativa de los medios de nuestro país. ¿Y qué tiene que ver con el empleo, el trabajo, la tecnificación y los desafíos que esto significa para la sociedad toda? Así es. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnificación, de cambios tecnológicos en el mundo laboral? Sí, un tema que ya lleva unos años, pero que igual nunca es entendido completamente. Tiene que ver con, bueno, qué pasa con ese cambio tecnológico que viene desde siempre, pero que en los últimos años parece que viene con una fuerza mucho mayor y que preocupa, que genera un poquito de preocupación, básicamente porque no se entiende. Entonces, bueno, lo que hablamos es del riesgo que hay de que un sector, un país, una región, por no lograr adecuarse a los avances tecnológicos, vea que, bueno, sus empresas no son competitivas, porque otras usan tecnología que ya no usan, o que sus empleados se quedan sin trabajo porque la tecnología viene a sustituir lo que ellos hacían. Esa es la visión, digamos, simple, que causa estrés, que genera nervio y que hay que entender, pero bueno, es un problema mucho más amplio y que tampoco hay que darle dramatismo porque es lo que hemos vivido a lo largo de toda la historia. Claro, quizás ahora los tiempos se aceleren un poco, ¿no? Así es. Y el desarrollo de las tecnologías lleven a que muchísimos empleos, bueno, estén en riesgo de perderse o de precarizarse, porque no solamente se trata de pérdidas de trabajo. Ahí va. Entonces lo que tú decís, Juan Pablo, es tal cual. Es decir, lo que ha cambiado, lo que le pone un tono muy diferente es la velocidad del cambio. Entonces la velocidad hace que quizá lo que antes era 20 años, hoy son 3 años, hoy son 2 años. ¿Por qué pasa esto? Porque la tecnología es exponencial, su capacidad de hacer más cosas cada vez. Entonces, por un lado, uno puede decir, bueno, puede venir una máquina, un robot, por decirlo de una forma simpática, ¿no? Un robot y hace lo que yo, digamos, antes hacía. Sí, es real y es un problema. Pero aunque no suceda eso, el simple hecho de que haya un robot que pueda hacer lo que yo hago ya es malo, porque quiere decir que mi trabajo es un trabajo de poco valor agregado. Mi trabajo es un trabajo que tiene mucha rutina, que no necesita creatividad, que no necesita improvisación. Entonces, al poder hacerle un robot, aunque no lo haga robot, seguramente el valor agregado de mi trabajo sea pago en consecuencia, que quiere decir trabajos de baja remuneración en términos comparativos. Entonces, no solo es preocupante que desaparezcan los puestos de trabajo, es preocupante que la sofisticación de los puestos de trabajo de los uruguayos no sea todo lo alta que necesitamos que sea. Ustedes en el IEM están trabajando, están estudiando estos temas, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que corren riesgos o de desaparecer en cuanto a los trabajos realizados por personas? ¿Y cuáles son esos sectores que pueden precarizarse los trabajos? Exacto. Entonces, obviamente que cada sector merece un análisis, digamos, largo, pero simplificando. Cuanto más rutinario es el trabajo, más fácil es de que no tenga sentido que un humano lo haga. Entonces, por poner ejemplos, un call center, uno dice un call center, bueno, hay una cantidad de gente hablando, contestando, pero que cuando uno lo mira con una visión de estandarización, se da cuenta que al final las preguntas son muy estándar que les hacen. Esas son típicas posiciones que corren un riesgo enorme de ser contestadas por robots, por máquinas y ya está pasando. Por el otro lado, uno dice tareas que de alguna forma pueden ser hechas en un depósito, por ejemplo, con robots que manejan depósitos que aquí ya en Uruguay hay y que funcionan muy bien. Pero por algún motivo, el que sea sindical o lo que fuera, dice no, no, hay que seguir con gente. Bueno, necesariamente esos trabajos son más precarios porque son trabajos de muy bajo valor agregado donde es difícil que la empresa invierta en esos puestos de trabajo. Entonces, pero un tema muy interesante es que uno lo tiende a pensar en trabajos, por así decirlo, de baja gama. Pero un ejemplo, podemos hablar ahora que la salud está con tanta efervescencia, por ejemplo, un radiólogo. Un radiólogo dice, no, pero eso es una tarea muy sofisticada. Bueno, es muy sofisticada, pero con el avance en toda la tecnología de imágenes, hoy por hoy, un mismo radiólogo podría estar analizando y de una forma mucho más eficiente y con menos error, cantidad, por así decirlo, de radiografías, donde antes se necesitaban 10 radiólogos. También lo que pasa es que a veces la productividad del trabajo sube mucho con la aplicación de tecnología y esto hace que necesiten menos personas en puestos de trabajo sofisticados. Ahora, Pablo, me imagino que hay personas que nos están escuchando, que nos están viendo y empiezan a tomar apuntes de lo que tú has dicho respecto a los trabajos que pueden perderse o precarizarse y dice, bueno, mi trabajo está en esa línea, lo que has mencionado hasta el momento. ¿Qué puede hacer esa persona? ¿A qué debe atenerse? Y bueno, en primer lugar, no asustarse, porque, ¿qué quiero decir? Con esto, como todo en la vida, los trabajos están mucho más en riesgo de lo que uno piensa que a veces los ve como seguros. Nosotros acá lo estamos explicitando en cuanto a un factor. Más en este mundo cambiando. Exactamente, el cambio está por todos lados. Pero en segundo lugar, uno lo que diría es, bueno, si uno es joven, si uno está en las primeras etapas de su vida laboral, el consejo es, tené cuidado, no te entusiasmes demasiado en tareas que de repente son circunstancialmente bien pagas, pero son tareas donde no te enseñan, no te hacen desarrollarte, no te invitan a que tengas que resolver. La clave de todo es ser resolvedor. Aquel que el trabajo necesita resolver es un trabajo que se va a defender mucho más de ser atacado por un robot, entre comillas. Aquellos trabajos que, aunque sean mejor pagos, son muy rutinarios y no tengo que resolver nunca en todo el día. Cuando llegues de noche, pensate, si no es un trabajo que quizá es pan para hoy y hambre para mañana. Y este es un test que lo tiene que hacer cada trabajador. Y cuando dices, no, pero con todos los problemas que tengo, bueno, es que esta es una dimensión más que tenés que tener en cuenta. Ese es un punto sumamente interesante, ¿no? Siempre se habla también de la educación, ¿no? Con educación, cuanto uno más se forme, puede evitar a lo mejor que su trabajo se pierda. ¿Esto es así? ¿Es un mito? ¿Hay mito y realidad? ¿Qué nos puede decir? Y bueno, hay de todo, pero lo importante es, si lo analizás persona a persona, si lo analizás para mi hijo, y entonces, si mi hijo aposta a la educación y estudia bien y se forma y tiene un grado, seguramente a título individual mi hijo se salve. ¿Qué quiere decir esto? Va a ocupar alguno de esos puestos de trabajo en los cuales los robots, por así decirlo, no entran. Pero lo tenemos que analizar a nivel país. Si sencillamente todas las personas del país mejoran su educación y no hacemos nada más, nos vamos a encontrar con un país con gente mucho más formada, pero si la industria, los servicios no piden, no demandan, puestos más sofisticados, lo que te vas a tener es una inmigración, gente bien formada que se va a otro lado. Entonces, educación, condición necesaria, hay que apostar a la educación, pero junto con eso, apostar a través de lo tributario, de las condiciones, por así decirlo, buen ambiente hacia la empresa, hacia la inversión, que haya trabajos más sofisticados que demanden esos trabajos de personas más formadas. Quiere decir que debería ser un tema de discusión, en cualquier ámbito, en el ámbito político, pero también en el ámbito hasta familiar. Yo creo que es un tema de los lindos para discutir, es un tema donde tiene todo el mundo para ganar. A veces uno ve que los temas de discusión son de ganar y perder. Este es todo para ganar. Es decir, el mundo está cambiando a una velocidad increíble. Pongamos a Uruguay entre los ganadores, pongamos a nuestros hijos, los que somos mayores, entre los ganadores, porque es un mundo que, al hacer una movida, va a mover y va a haber oportunidades. Entonces, aprovechemos y no nos quedemos un poquito con la parte gris oscura de defender cosas que de repente no son defendibles. ¿Y qué puede hacer el Uruguay en ese sentido? ¿Qué experiencias hay en el mundo de países que se reconvirtieron para justamente ofrecer esos puestos de mejor calidad para su gente? Bueno, yo creo que siempre un ejemplo es bueno. Entonces uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer como país? Bueno, como país hay un ejemplo muy bueno, que es cuando, por ejemplo, Houston, Texas, digamos, en Estados Unidos hace ya muchos años, se encontró con cantidad de vacas y cantidad de petróleo. Les iba muy bien y en un momento alguien dijo, vaya a ver, alguien de la oposición, el gobernador, las fuerzas vivas, no sé quién fue, hagamos algo con todo este dinero en algo que, cuando no tengamos vacas y no tengamos petróleo... Bueno, ellos qué encontraron? Crearon un clúster de salud. Pero no para la gente de Houston, para que viniera gente. Bueno, Uruguay tiene que pensar esas cosas. Entonces tuvimos una bonanza enorme, bueno, no la aprovechamos en ese sentido, pero quizá ahora podamos pensar y decir, ¿qué podemos hacer para crear las condiciones favorables para que algunos servicios? Por ejemplo, salud. Y ser de repente una referencia en salud, donde hospitales de otros países, de primer nivel, diga, instalemos en Uruguay, que tiene una cantidad de ventajas, y desarrollemos una industria, la de la salud, donde es mayor el número de posiciones, donde la persona es imprescindible, y donde el robot hace cosas, pero cada vez va a hacer falta más gente que aporte cuestiones que solo un humano pueda aportar. Claro, si miramos la historia, seguramente recordaremos lo que aprendíamos en el liceo, aquellas personas que cuando comenzaba la industrialización agarraban a patadas a las máquinas porque les estaba quitando el trabajo, por ende el dinero y la comida para su familia. Exactamente. Podemos aprender de esa historia también, ¿no? Exactamente. ¿Hay algo de eso en este momento histórico? Igual, yo, la verdad que en Uruguay, los luditas, ¿no? Se llamaban, estuvo, que es un fenómeno que hasta tiene algo de mito, se discute lo que fue. Luís, claro. Entonces, en Uruguay, de alguna forma, a mí me asusta algo más todavía. A mí lo que me asusta es que ni siquiera está habiendo mucha batalla de este tipo. Yo casi me quedaría contento que hubiera gente que amenazara a romper una máquina, es decir, que se tome con pinzas. Yo lo que veo es que estamos un poco dormidos, estamos de acuerdo. Entonces, mientras estemos dormidos, no vamos a lograr hacer algo que a nivel país nos sirva. Hasta que no tengamos conflictos de discusión, de tratar realmente de construir y neguemos el tema, vamos a correr el riesgo que un día nos despertemos y nos haya pasado la ola. Hay que discutir, obviamente que hay mucho miedo, hay gente que está en una posición más frágil. Bueno, saquemos el tema, discutamos, pero en algo que tenemos todo para ganar. Si lo manejamos bien, Uruguay gana con esto. Si lo manejamos mal o no lo manejamos, seguro que perdemos. Y en este caso, desde la academia, el IEM está poniendo el tema sobre la mesa. Y ese ya me imagino que es un paso importante. Ese es un paso que es el paso nuestro. Ese es el paso nuestro. Investigaciones en el 2016 muy fuerte, la investigación en el 2018 también. Está a disposición de quien la quiera. Y que en este 2018 avanzó un paso más. Y además de los estudios que hablan, la probabilidad de que la tecnología saque puestos de trabajo, analizamos la situación de Uruguay. En Uruguay, ¿hay factores que aceleran esto? ¿O hay factores que enlentecen esto? Entonces hay un trabajo nuevo, largo de explicar, que te dice que en 3 de cada 5 puestos, en 3 de cada 5 sectores que ocupan mucha gente en Uruguay, las condiciones en Uruguay increíblemente son de acelerar y no de frenar. Por un lado muy bien, pero por otro lado cuidado, porque si aceleramos mucho y no le damos soluciones a las personas que eventualmente sean perdedoras, vamos a crear un problema social. Y después van a venir las acusaciones y no vamos a ganar nada. Hay que tratar de proteger ahora a la gente, haciéndole ver el problema y tratando de construir un Uruguay que no se preocupe tanto por proteger cosas improtegibles, sino de que Uruguay se coloque nuevamente entre los países ganadores. La última, ¿sos optimista de cara al futuro en este tema? Bueno, la verdad que yo en estos temas de mi trabajo y de empresas y de dirección trato de no ser optimista y de no ser pesimista, de ser realista. La realidad es difícil. La realidad es que si hacemos el trabajo sobre este tema, como lo hemos hecho sobre otros en los últimos años, lo que nos va a pasar es que nos va a ir mal. Pero seamos realistas, es decir, es algo que tenemos todos para ganar, que si trabajamos gobierno, academia, industria, con seriedad, está todo para un futuro positivo y mejor del que tenemos. Pablo Regent, decano del IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Muchísimas gracias por este tiempo aquí en Telenoche. Un placer, muchas gracias a ustedes.